La marca presentó una ligera renovación de uno de sus modelos más representativos dentro del segmento de crossover y SUV. Tras cuatro meses de espera y orgullosamente hecha en México la Honda HR-V 2019 llega con cambios estéticos, misma motorización y mejor equipamiento para continuar como una de las favoritas en nuestro país. Los cambios al exterior son evidentes comenzando por la parrilla al envuelo de Honda, que es más ancha y le da una apariencia más agresiva pero atractiva, que se integra con los nuevos farros que incluyen luces de día del LED en todas las versiones. En la parte trasera cuenta con direccionales con lentes ahumados y con una fraja cromada delgada, que le da un aire más lujoso. Nuevo diseño en los rines de aluminio de 17 pulgadas, de cada una de las versiones. Los de la versión Touring son maquinados y de diseño exclusivo. Al interior se observan materiales de mayor calidad y mejores vestiduras. En tema de infoentretenimiento, para las versiones Prime y Touring, cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas con aplicar PlayTM y Android Auto TM, con funciones de smartphone, reproductor de archivo suma, MP3 y 6 bocinas. En tema de motorización, mantiene la misma de cuatro cilindros 1.8 litros o Q-TEC que otorga 141 caballos de fuerza y un torque de 127 lb-pie. En cuanto a seguridad se refiere, todas las versiones cuentan con frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS. EF de asistente de estabilidad del vehículo OPS a marca registrada con control de tracción, asistente de arranque en pendientes y freno de mano electrónico agregando el sistema Brake Hole para mantener el freno al láser alto total sin necesidad de pisar el pedal. La renovada Honda HR-V 2019 ya está disponible en la red de distribuidores en cuatro versiones. Ficha técnica motor 4 cil 1.8 litros I-TEC potencia 141 HP arroba 6,500 m torque 127 lb-fet arroba 4,300 m precios y versiones UNIC-MT 320,900 UNIC-CVT 336,900 PRAIN 370,900 Turing 404,900 Sistema ECO-Assist Marca registrada al oprimir el botón ECON se reprograma el sistema de inyección y la transmisión para optimizar al máximo el consumo de combustible.